Noche especial Que le quieran desear dejar un mensaje a Barbie Que la pase muy bien en esta nueva etapa y que la queremos mucho Que la pase bien y que la quiero mucho Que siga siendo como es porque es muy buena persona y le deseo lo mejor Que la quiero mucho y que pase re bien esta noche y que la queremos un montón Me dijeron que cumple sorpresa, ¿a quién se le ocurrió hacer todo esto? A todas ¿De quién es la casa? Mía es mi casa ¿Vos organizaste todo? Obvio Mi cumple lo viví en La KTV 2009